Ismael Arribas, Ismael PSX, jugador patrocinado por Titan Poker y por nosotros, por Poker 10, y además nos escribe también unos artículos de vez en cuando estupendos. Artículos buenos y buena mano la que se acaba de llevar. Sí, bueno, justo antes del descanso he tenido una mano bastante importante para mí. En la que he metido todo mi stack en el River, un jugador español que está justo a mi izquierda ha subido, en el botón un chico apagado y yo he completado en la ciudad grande con 6-8 y ha salido trips de 6 en el flop. Y la mano la ha jugado agresiva, haciendo chase race y tal, y al final he metido todas las fichas y el otro chico que ha apagado un botón ha estado como 10 minutos para foldear en el River. Una pena, una pena que tendría que haber pagado, pero bueno. Bien. ¿Vas a seguir esa tendencia agresiva o ha sido una cosa puntual? Nada, llevo todo el torneo bastante, jugando bastante agresivo, me estoy metiendo en bastantes botes. La mesa no es la más fácil de las que te puede tocar en un día uno del main event, pero bueno, no está mal. Los jugadores agresivos y bueno, los tengo enfrente, que no me molestan mucho, y a mis lados, bueno, está la cosa más calmadita y puedo llevarme botes. ¿Estás exactamente en...? Ahora mismo creo que tengo 40 y pocos mil puntos, que bueno, será la media más o menos. Qué mala suerte, entre comillas, que estáis dos españoles en la misma mesa, David Algarra y tú. Sí, bueno, en realidad la han traído hace 40 o 45 minutos, no llevamos mucho tiempo, aunque queda un nivel entero. Y está justo a mi izquierda, ha ganado un par de botes interesantes y debe tener más o menos las mismas fichas que yo. Esperemos no entrar en guerra, pero bueno, será lo que se deba. Vais a tener respeto, vais a intentar obviaros un poco, ¿no? Hombre, un poco de respeto sí, pero esto es un juego de cartas y es lo que hay. Tu experiencia del año pasado aquí en el main event, ¿cómo la valoras? Bueno, no puedo decir positivamente porque no entré en premios, pero bueno, no estuvo mal. O sea, después de un día uno y un día dos horribles que tuve, tanto de cartas como de spots, pues llegar al día tres no estuvo nada mal. Y la mano de mi eliminación fue un poco un desastre para mí, pero bueno. Bueno, Ismael, espero verte aporreando todas las mesas, te deseamos la mejor de las suertes y lo van a ver, por supuesto, aquí todos nuestros espectadores en Poker 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!